Hola amigos, mi nombre es Giancarlo Hoy dibujaremos a Chad de la serie Clarence Comencemos Lo primero que voy a hacer es dibujar sus ojos Entonces haré dos círculos Y dos más pequeños Voy a dibujar su nariz Lo haremos de esta forma, debajo de sus ojos Voy a partir desde acá para dibujar su boca Hacemos una especie de S De esta forma la S Y continuamos dibujando acá su boca Vamos a hacer sus dientes Vamos a dibujar cinco dientes Su lengua Y acá cerramos su boca Voy a dibujar ahora acá su cabeza Vamos a dibujar acá su cabello Vamos con la línsta abajo Y vamos a dibujar cuatro formas así Y vamos a subir Vamos a cerrar acá Y vamos a hacer su cabello Del otro lado Vamos a trazar acá una línea Y dibujaremos acá su ceja Vamos a hacer una ceja bastante grande Y larga Acá vamos a hacer unos bigotes Que tiene nuestro personaje Vamos a dibujar acá El cuello de su esqueleto Vamos a bajar acá la línea Y vamos a dibujar su brazo Son bastante grandes y alargados Aquí esta línea también la voy a bajar Haré acá su dedo pulgar Y comenzaré a dibujar sus otros cuatro dedos De esta forma Aquí haré sus uñas Del otro lado Aquí voy a hacer unos bellos que tiene en su brazo Vamos a dibujar aquí su barriga Y vamos a cerrarla a esta altura del brazo Un poco más alto de su dedo Su otra mano La vamos a hacer Saludando Vamos a dibujar Aquí sus cuatro dedos Y vamos a bajar Haremos acá su codo Y lo uniremos Aquí vamos a hacer tres bellos Vamos a hacer acá Una curva Haremos acá otros tres bellos Vamos ahora A dibujar su pantalón Entonces partiré de su barriga Para dibujar Su pantalón Haremos acá sus pies Trazaremos acá una línea Y haremos acá Su otro pie De esta forma Acá esto lo dividiremos Su pantalón Su pantaloneta que está roto Vamos a dibujar acá sus zapatos De esta forma Y vamos a dividir acá Los zapatos Vamos a hacer acá unos bellos De esta forma Un poco al azar Aquí vamos a hacer Otros detalles De su pantalón Como su cremallera Aquí haremos su bolsillo Aquí haremos Su camisa Por la parte de atrás Y su pantalón Bueno amigos Espero les haya gustado el video No olviden pasarse por mi canal Tengo más personajes de esta serie No olvides suscribirte Darle like al video Deja tus comentarios En la parte de abajo Si deseas Puedes tomar una foto A tu dibujo Y publicarla en mi Facebook Icaro Rayaba Hart Nos veremos en un próximo video Hasta luego